Abrió su bollo de papel y practicó a escondidas sabiendo que vendría la quiso impresionar que será de este cielo si un ángel ha caído Alejo Casariño es quien quiere bailar pero llegó de pronto cayó el papel al suelo Alejo implorando al cielo que dejé de temblar y estiraban los fuelles un chamamé cancino y Alejo un monte crecido con la flor del lugar Música La bailanta zapateó su receta perdida y Alejo inflando el pecho tuvo que improvisar A mí me dicen el Alejo que será de este cielo y no se acordó más Ahorre se palabra yo ya miré sus ojos me han dicho lo que he querido algún día encontrar y estiraban los fuelles un chamamé cancino y Alejo un monte crecido con la flor del lugar y Alejo un monte crecido con la flor del lugar y Alejo un monte crecido con la flor del lugar y Alejo un monte crecido con la flor del mar Gracias.